Siempre es bueno volver a donde uno se divierte y es feliz. Nuevamente recorriendo cerros, montañas, arena, duna, al lado de buenos amigos. Bien jugado. Diego, ¿qué pasó? Eh, de la cadena. Y hay que, este... ¡Ah! Eso está horrible. ¡Ah! 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 ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Un gol de fuerza! ¡Hasta arriba ya! ¡Gracias! ¡Marzo la cámara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!